¡Hola a todos chicos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Psico951 y estamos en el capítulo 13, creo, 13 de la serie de los Sims 4 a trabajar. Aquí estamos con Cristina de nuevo y con Sandrita que está, bueno, está durmiendo, ella está aprovechando el sábado para descansar y para dormir. Y nuestra pequeña Cristina, bueno, pues se tiene que ir a trabajar hoy también. A ver, vamos a hacer que desayune... Espera, a ver, ¿queda algo por aquí? Ay, sí, queda, es que estas no están mal, las tortitas, venga, come tú una ración de tortitas. Y bueno, pues hoy vamos a mandar de nuevo a Cristina a... No sé si mandar a Cristina sola o acompañarla, no lo sé, porque cuando venga quiero hacer una fiesta para, bueno, pues para inaugurar la casa, para darle la bienvenida a nuestra pequeña y querida Sandrita a casa y que conozca a todos los amigos bien conocidos, ¿no? Porque, bueno, tenemos que hacer amistad, es lo que hay. Así que creo que vamos a irnos hoy con Cristina al trabajo, creo que vamos a aprovechar un poco para irnos con ella. No sé, puede estar bien. Sí, hace mucho tiempo que no vamos con ella al trabajo, la verdad, hace ya varios capítulos que va solita ella. Y podríamos ir con ella, a ver, es que tiene la diversión fatal, ¿eh? Uff, tiene la diversión, hija de mi vida, mal, 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 mal. Es que no sé si ir con ella al trabajo o irme con Sandra a Newcrest a ver un solar por allí para hacerle la tienda, ¿no? Porque he pensado que finalmente vamos a hacerle la tienda a Sandra, vamos a pedir un préstamo al banco de los Sims, aquí al banco de Willow Creek, para que nos concedan un pequeño préstamo para poder abrir la tienda, porque si tenemos que estar ahorrando dinero para conseguir la tienda, vamos apañados. No lo conseguimos nunca, ya os lo digo. Venga, reina, a ver, lava los platos y de verdad que vas muy mal, claro, estás tensa, tensa más no poderija. A ver, vas a ver el canal de comida y a ver si te da tiempo, aunque se esté una risa. A ver, ¿te va a dar tiempo? Una risa súper corta. ¿Qué te pasa? Ya la diversión, ya lo sé, ya. Mira, ya te va subiendo, ya te va subiendo, no te preocupes. ¿A ti qué te pasa, reina? Venga, levanta ya porque ya estás descansadita y estás incómoda porque tienes hambre. Vale, no te preocupes. A ver, vas a abrir y te vas a tomar un platito de tortitas también, que están buenas, porque las tostadas no están muy allá, ¿eh? No, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes hambre? Ya, ya lo sé, tranquila. ¿Qué vas a comer ya? A ver. ¡Ay! ¡Qué calorazo que hace Murcia, Dios mío! ¡Qué calor! Esto es agobiente, esto es horrible, esto es... Esto es como vivir dentro de un volcán, os lo juro, esto es vivir dentro de un volcán, esto es horrible. A ver, Cristina, cariño, ¿esto qué es? ¿Esto será las facturas o algo así? Ah, no, vale, muestra de prueba, vale, vale, vale. Y esto, te iba a decir, parece una patata. No, no es una patata, no es un lloronio, que lo vamos a poner aquí encima, mira. Que no sé qué hará esto, esto no hace nada, esto es creo que lo que te hace estar vigorizada, creo. Hay un pedazo de diamante. A ver, activar aura y seguramente le pondrá vigorizada, si no me equivoco. Sí, mira, aquí te sale. Vale, eh, vigoración vigorizante, vale, vale, pero nosotros no queremos que vaya vigorizada, así que desactivamos el aura emocional para que no se nos vigorice nuestra niña. Que vaya mejor contenta, prefiero que vaya contenta antes que vigorizada. Pero bueno, ya está bien, está bastante bien ya, ya la subida de inversión casi a tope, así que vamos bien para el trabajo. Cristina, reina, hoy al final he decidido que te vas a ir solita a trabajar, sí. En el siguiente turno ya vamos contigo, porque también tenemos que ascender contigo, que no se nos puede olvidar. Sí, que tenemos que subir a, que estamos en el nivel 4, tenemos que subir enseguida. Bueno, esto, vale, enviar en solitario. Y tú, Sandra, que estás coqueta porque eres romántica. Yo eres romántica y tú tienes ganas de chico. No sé, mira, con Jorge te llevas súper bien. Yo no digo nada. Yo no digo nada. No digo nada, pero, cariño, sí, sí sé que está súper interesante la tele, cariño, pero ya tienes que ir a trabajar. Venga. Cristina, guapísima mía, que tengas un buen día. Nos vemos después del trabajo, cariño. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a darte una ducha, me parece genial. Y luego vas a hacer, pues podría, bueno, da igual, mira, lo que tú quieras. Te iba a decir, podría darte primero, puedes hacer primero un pis y luego ducharte. Pero bueno, haz lo que tú quieras, lo que tú quieras conveniente, reina. Y a ver, vamos a irnos a Newcrest, por ejemplo. Aunque es bastante temprano, pero podemos ir a Newcrest, dar una vuelta por el barrio y a ver algún solar que haya por ahí de algún tamaño medianito para la tienda. Que la tienda me la está diseñando mi querido diseñador de los Sims, ya lo voy a llamar así. Mi querido soy un Simmer que cada vez que quiero hacer algo, él me dice, déjame, o sea, quieres que te lo haga yo, te lo hago yo. Y como me encanta ver cómo construye, porque construye genial, yo al contrario que él, soy un desastre, soy un verdadero desastre construyendo. Así que prefiero que lo haga él, porque de verdad ya sabe unas cosas preciosas. Y me ha dicho hoy que la tienda ya está casi casi o terminada. Así que, pues enseguida tendremos la tienda para Sandra. Y vamos a ir a dar una vuelta por Newcrest a ver en el mejor sitio donde ubicarla, ¿vale? Para que quede bonita. Y bueno, pues tendré que hacer también varios cambios en Newcrest, así que... ¿Tenemos que meter cosillas? Sí. Venga, no, no juegues al B-Block, ven que nos vamos. A ver, mira, te vas a desplazar con... Uy, qué mal te llevas con Juana. Juana no te llevas muy bien. Mira, pues te puedes descargar, te puedes descargar, descargar, ¿descargar en serio? Te puedes desplazar con Jorge, sí, así en plan amistad, no sé, ¿qué opináis? Pero yo creo que se llevan muy bien como amigos, ¿eh? Y si ahora vais a ver en Newcrest algo un poco extraño aquí por el medio, vais a ver aquí cosas extrañas, por ejemplo. Pero bueno, a ver... No vamos a ver este solar, por ejemplo. Aquí, que es la casa del reto sin points que estoy haciendo con The High 33. Pues está ahí la casa decorada, aún no la he quitado porque me da muchísima pena que vea muy bonita y no quiero quitarla todavía. Y me da mucha penita. Así que, bueno, pues vamos a dejarla ahí, pero vamos a ir viendo cómo es el barrio, a ver si nos gusta, no nos gusta, para poner la tienda. Y lo vamos viendo y entre todos vamos decidiendo más o menos dónde os gustaría que estuviera la tienda, ¿vale? En qué distrito os gustaría que estuviera la tienda. Así que una vez que lo veamos todos, podéis ir a los comentarios a decirme cuál os gusta más. De verdad que la casa me quedó súper bonita. Y esta fue la casa... Mira, un poquito... A ver, pausa, un poquito de spoiler de publicidad para nuestro reto. Y esta es la casa que yo le mandé a él y que decoró y que está en su canal, ¿vale? Para que si queréis verla, pues podéis pasar por allí. A ver... Ale, alegrar el día. Y vamos a ir viendo a ver cómo está este barrio. Porque aquí tenemos un solar. Bueno, aquí tenemos dos solaritos, aquí. Y a ver, a ver, a ver... Aquí tenemos... No, esto no es un solar, ¿no? Vale, esto es un parque que hay aquí. Y tenemos... Aquí tenemos uno grande, ¿vale? O sea, que tenemos estos dos. Estos dos y este de aquí. O sea, no, a ver. Estos dos, estos dos y este grande de aquí. Vale, la zona no me desagrada. Queda muy bonita. No sé. Queda bonita, sí. A ver. ¿Cómo están mis niños? Mira, aquí ya hay uno aquí haciendo flexiones. A ver. Ella está coqueta. Es que está coqueta. Es que está... Ay, es que... Ay, mírala. Ay. Oh, ella está dando un abrazo amistoso. Una foto. Allí. Qué bien se llevan. En serio, se llevan muy bien. Sí, sí. Se llevan... Yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. Bueno, vamos a desplazarnos otra vez con él. A otro... Con Jorge. A otro distrito. Distrito. A otro distrito para ver cómo es el siguiente sitio. A ver, hemos estado aquí. Y ahora vamos a ir a aquí. A estos cuatro. A ver qué tal están. Bueno, chicos, cuando estemos allí estoy con vosotros. Bueno, a ver. Ay, ya estamos aquí. A ver. Aquí tenemos otra cosita del reto sin points. Que no voy a decir. Y a ver. Aquí tenemos uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y aquí tenemos el grande, ¿vale? Eh, eh, mira los coches. Ay. Espera. Mirad qué monos. Esos coches están en los Sims 4, los Sims 3. Bueno, parecidos. No son iguales, pero parecidos. Qué bonitos. Qué monos. Qué de todo. Ay. A ver, este distrito lo veo más como para casas, ¿no? En vez de para tiendas lo veo más como para casas. ¿Qué pasa? No, hombre. No. Ven, habla con él. Mientras que yo voy... A ver, ¿cuántas chiste? ¿Cómo que no puedes? Es aquí. A ver. Eh, dar abrazo, por ejemplo. A ver. Ahora sí puedes, vale. A ver. Eh, bueno. El distrito es... Espera, me acabo de quedar un poco así porque la salida ahí como que lo ha cumplido, pero no sé el qué. Bueno, eh, a ver. El siguiente distrito es este, el que ya he enseñado antes, con estos cinco. Pero no sé por qué este lo veo así un poco más estiradito. Lo veo más en plan residencial. Lo veo más en plan casitas. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que lo veo más... Más en plan casitas. No sé. A ver. Vamos a irnos a otro distrito. Creo que es el último, creo. Que es el último ya. Y lo vemos. Y bueno, pues ya sabéis. Me tenéis que dejar en los comentarios cuál os gustaría más para ubicar la tienda. Y también si tenéis algún solar, alguna... Porque justamente donde ponga la tienda, ¿vale? Eh, va a estar la zona de... De ocio. O sea, que vamos a poner ahí discotecas, pubs... Eh, yo qué sé. Algún gimnasio. Pero dejaré dos huequitos libres para el pack de spa. Que sale el día 14 para poner el spa y el gimnasio que viene también. Así que vamos a dejar dos. Así que da igual. Si tenéis algún solar, alguno que os guste que saliera en la serie. Lo que sea. Me lo mandáis con el hashtag. O sea, con la etiquetita. De... De Isil 951. Y me lo dejáis en los comentarios también que yo lo sepa. Y así, pues... Puede salir en la serie perfectamente. A ver. Aquí tenemos un solar bastante grande. Que es el solar que no hemos venido. Aquí tenemos el pub de Soy un Simmer. Y a ver. Aquí enfrente tenemos uno bien grandote. Y aquí tenemos uno más pequeñito. Sí. Así que... A ver. Aquí atrás hay otro también, ¿vale? Pues este distrito me gusta bastante. Me gusta bastante. No sé. A lo mejor quizás lo pongamos aquí. No lo sé. Ay. Pero me gusta. Me gusta mucho. Me gusta bastante para la tiendecita de Sandra. Así que... Chicos. Decidme en los comentarios cuál os gusta más. No sé. Me gusta bastante. Me gustan los tres. Pero es que sinceramente no sé cómo ponerme. A ver. Hacerse foto conjunta. Sandra. ¿Cuántas fotos haces tú conjunta? Jorge. Pues vamos a echar una foto bien. Espera. Espera. Espera, reina. Espera. A ver. Que no sé si te voy a comprar una cámara. No sé. Si te puedo comprar una cámara. Pues con el móvil creo que no se puede. O sí. O no. O no lo sé. Espera. A ver. No. No se puede. No sé si no tengo el móvil. Uy. Qué desastre. Estoy ahora mismo pensando que estaba jugando a los Sims 3. No me hagáis caso. No me hagáis caso que se me va la cabeza. A ver. Hacerse autofoto. No. Hacerse foto con. Con Jorge. Venga. A ver. A ver qué sale en la foto. A ver. ¿Qué te está diciendo Jorge? Charlar. Venga. Haces una foto. A ver qué foto sale. Angie. Ay. 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 Pero mirad. Qué monos. Ay. Qué bonitos. Vamos a sacar otra por si acaso. Qué guapos. Qué bonitos. Mira Sandra. Es que es preciosa. Es que es muy guapa. Y me sale habilidad fotografía adquirida. Es una habilidad que podemos desarrollar con Sandra. No sé qué opinaréis vosotros. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno. Vamos a desplazarnos con. Con Jorge. Vamos a ir. A tomarnos algo. Por ejemplo. Sí. Podemos ir a tomarnos una copichuela. O algo. O antes de. Que Sandra. Sandra digo yo. Que Tristina salga de trabajar. Porque para esta noche. Tengo pensado una cosilla muy bonita. Que seguro que os gusta. Mira. Como hace tanto calor en Murcio. Voy a mandar a la piscina. Para que os bañéis bien a gusto. Sí. Que os deis un remojón. Porque aquí de verdad. Que esto es horrible. Esto es horrible. En este sitio es una. Es horrible. En serio. Es horrible. Os lo juro. Bueno. Pues ya hemos llegado a la piscina. Venga. A ver. Vamos a bañarnos. A ver. Mira. Ve. Aquí hay una persona. Que se está bañando en ropa. Porque no le gusta quitarse. No le gusta quedarse en bañador. Será. Bueno. A ver. Lo primero que vas a hacer. Va a ser hablar con Jorge. Jorge. Quieto. Así. Vamos a. No lo sé. A ver. Graciosa. Hacer una imitación. Por ejemplo. Para que ya nos salga. Lo de ir aquí en grupo. Y así. Nadamos hasta aquí en grupo. Y por lo menos. Se pueden remojar un poquito. Porque hace muchísima calor. A ver. Ducha vigorizante. Por ducha de alta calidad. Esto no me sale. Y esto. Ganas de coquetear. Ganas de coquetear. Chicos. Espera. Espera. Jorge. Espera. No vayas a salir al agua. Así vamos a ir ahora mismo. Espera. Espera. Vamos a darle una vez. Sí. Una vez solamente. A ver qué pasa. Porque a Sandra le está gustando mucho. Nuestro Jorge. A ver. Se ha quedado con cara de. Y el que me dice. Charlar. Pues como que no le ha. Como que ni fun ni fa. ¿No? Os ha dicho. Bueno. Pues venga. Pues me dice que estoy muy guapo. Pues yo te lo agradezco. A ver. Nada le está aquí en grupo. Venga. Vamos a darnos un remojoncito. Y. Como tampoco quiero que se haga el capítulo muy largo. Voy a dejar aquí. A estos chicos bañarse. Y. Cuando salga. Cristina de trabajar. Y estemos todos en casa. Pues. Vuelvo con vosotros. Y os enseño muy bien. Lo que vamos a hacer esta noche. Con los sims. Así que chicos. Cuando salga Cristina del trabajo. Estoy con vosotros. Bueno chicos. Pues ya estamos de nuevo en casa. Ya está aquí Cristina. Que ha salido ya de trabajar. Y. Vamos a mandarla. Que se eche una siesta. Porque esta noche. En la fiesta. Al ritmo que vas. Vas a caer en menos de una hora. Y. Tampoco es plan de dejar a los invitados colgados. A ver. ¿Qué quieres hacer? Contar historia cautivadora. No es que tú estás muy vacilona. Porque bueno. Hemos estado toda la tarde. Con Jorge. Y mirad. Mirad. La barrita. Como va. O sea. Creo que se llevan súper súper bien. Así que vamos a ver. Qué tal. Cómo. Cómo depara la cosa. Con estos dos. Jejeje. Y a ver. Reina. Ven. Apaga. Ven aquí. Porque quiero modificar un poquito. Estoy escuchando a un sim por aquí. A un chico. Ah. Uy. Espera. 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 Mira quién está en la puerta. Mira quién está en la puerta. Pues no. Jorge. Espérate un momento. Si te vamos a invitar enseguida. Sí. Que vamos a mover esto. A ver. Venga. A ver. Ah. Vamos a poner el sofá por aquí. Más o menos. Esto lo voy a poner. Esto lo quiero cambiar de sitio. Porque es que. A ver. Vamos a ver. Es que tenemos por aquí. Porque quiero que. O sea. Me ocupa bastante sitio ahí. Y no me gusta. Que me ocupe mucho sitio. Esto no es. Que se me va la cabeza. A ver. No quiero que me ocupe mucho. Entonces quisiera ponerlo en la pared. Pero en una pared que no me moleste tampoco. Aquí los sims no pueden entrar. Pero mira. Vamos a dejarlo ahí de momento. Sí. Porque quiero poner una radio. Tú fíjate el dinero que me han dado por vender eso. O sea. Flipante. A ver. Una radio. Esto. Esto no. Esta es muy cara. Esta es carísima. Y esta. Esta es muy feo. Podría tener que poner este. Es que no quiero. Es que no quiero ponerlo. Bueno. Pero es que. No podemos hacer otra cosa. Hay que poner este. Mirad. Que fashion. Mirad. Oye. Pues es lo que hay. No podemos poner otra cosa. Pero más o menos así. Pues. No molesta. Vale. Jorge. Te vas a tener que esperar una horita. ¿Vale. Que es el tiempo que voy a tardar en arreglarme y preparar la casa para la fiesta. ¿Y tú? ¿Cómo estás Cristina? Cariño. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer? Mira. Está pensando. Está durmiendo. Y está pensando que tiene que vaciar la basura. De verdad que eres un encanto. Es que es lo mejor. Mirad. Por favor. Ya. Bueno. No está en una situación bastante buena para mirarla. Pero. ¿Le gusta su nuevo look? Oye. Mira de la ella. Cómo se pone con su pelo suelto. Jorge. Síguese la puerta. Que todavía no. Todavía no. Que aún no. Jorge. Aún no es la fiesta. A ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se está rompiendo? ¿O qué se ha roto? ¿O qué tiene pensamiento de romperse? A ver. ¿Esto está? ¿Esto? ¿Esto tampoco? No. No se ha roto nada de momento. Yo creo que ese ruido es cuando está algo a punto de romperse. Te están avisando para decirte. ¿Ey? Que esto se va a romper enseguida. Así que. Yo de ti no lo usaba mucho. A ver. ¿Te has levantado ya? Ah. Ese está aquí. Roncando. Esta no tiene ganas de levantarse hoy. Venga. Que son las 8. Vamos. ¿Y tú? ¿Qué has conseguido? Habilidad. Videojuegos adquirida. Sandra puede seguir desarrollando sus habilidades en ordenadores. Tablets. Equipos de juego. En movimiento. E incluso en su propio teléfono. Ah. Muy bien. Vale. Pues mira. Tú tienes un poco de hambre. Vas a comer. Y tú vas a acabar la siesta ya. Venga. Ya te dejo terminarla ya. ¿Cómo te has levantado? Es que estaba malita. No me he enterado. Pon aquí. A ver. Combate contra catarro. Ah. Vale. Que estaba resfriada. Y aquí pone revitalización por siesta. Vale. Pues me parece perfecto. Y ahora vas a dar una fiesta. Venga. Vente a casa. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer? Estirar. Venga. Estira. Sandra. Sandra. ¿Qué haces ahí? No entiendo. Mira. A ella le gusta la cama. Mira. Mira. Mírala. Ahí senta. A ver. Cristina. Reina. Vamos a dar una fiesta. A ver. Planear acontecimiento social. Sí. Porque tenemos que dar la invenida a todos los invitados. Así que venga. Venga. Vamos. A ver. Fiesta en casa. Sí. Porque fiesta al aire libre. No. No. Fiesta en casa. Vale. Perfecto. Haz clic para invitar a un sim. O sea. Al anfitrión vamos a ponerla a Cristina. ¿Vale? Uno no. A las dos. Claro. Dos anfitrionas. Venga. A ver. María. Carolina. Jorge. Por supuesto. Julia. Pues también. Silvia. También. A Pablo. A Ana. Y me faltan sims aquí. Natalia. Me falta Diego. Es que no lo he visto. Hasta aquí. Hasta aquí. No lo había visto. Vale. A ver. Cristina. Esta no la conocemos apenas. Esto sí. Diego. Silvia. Pablo. Ana. Natalia. Vale. Pues están todos. ¿Cuántos son? Nueve. Bueno. No. Nosotros no necesitamos nada de entretenimiento. Ya estamos nosotros. Sí. No. No. Coctelero. No estaría mal. Pero es que no tenemos ni barra. No tenemos ni barra. Ya no sé dónde vamos a ponerlo de las copas. A ver. Es que no lo sé. Bueno. Venga va. Vamos a poner la barra. Ya está. Venga. Y oye. Si hacemos la fiesta. En ningún lado. Porque no me puedo mover de aquí. Venga. En casa. Venga. A ver. Ay. Por favor. Qué monas. Ya ha empezado la fiesta. Venga. A ver. Vamos a ver dónde ponemos la barra. Porque no hay. A ver dónde ponemos la barra. Lo único que puedo hacer es quitar el sofá. Ponerlo aquí en la habitación. O por aquí. Y luego ponerlo. Aunque yo sé que sé que se van a meter en la habitación a sentarse. Es que lo estoy viendo. Ya lo verás. Ya lo verás. A ver. Pongo aquí barra. Uy. Barar no. Barra. Barra. Taburete. No. Barra. Es que no me sale. O sea. Barra. 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 Pues barra. A ver dónde está lo de. Que no me acuerdo. A ver. Por aquí. No. No creo. A ver. En nuestro domésticos tampoco. No sé dónde está. No me acuerdo. No me acuerdo. Ay. Que está aquí. Que estoy más ciega. 700. 700. 700. Vamos a poner esta que parece pequeñita. Así en verde aquí. Allí. Así. Se va a quedar esto súper pequeño todo. Se va a quedar. Aquí va a explotar. Aquí va a explotar todo esto. Eso también lo quitamos. Esto lo vamos a poner aquí. Ahí. Y vamos a poner la barrita aquí. Es que parece que también he quitado la música. Entonces. Ay Dios mío. Es lo que tienen las casas pequeñas. Que no cabe nada. Y lo de la música. Pues voy a poner. Ahí. A ver si lo puedo pegar un poco más en la pared. Ahí. Pues mira. Así se va a quedar la cosa. Es lo que hay. Encender. Música pop. Y cambiamos el volumen. Abajito. Venga. Ya está. A ver. Venga. Esta es la sección de quieta. Pero ponte tu atuendo de fiesta también. Venga. Los invitados. Aquí se va a montar un mejuje. Que ya lo verás. Ya veréis ya que se va a liar aquí. A ver. Venga. Vamos a empezar a dar la bienvenida a la gente. A ver. Gracias por venir. Esta. ¿Quién es? Julia. Ay. Qué mona. Por favor. Ay. Espera. 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 Que acaba de hacer la entrada triunfal Natalia. Mirad qué cara. Ja, ja, ja. Bueno. A ver. Y tú a ella también. No. Ella ya ha venido. Ha venido ya. Pero a tope. O sea. A ella le da igual. A ver. Gracias por venir. Gracias por venir. Aunque me están ignorando porque ellos ya están a lo suyo ya. Cristina. ¿Qué estás? ¿O estás ahí con lo tuyo? Sí. Vale. Aquí tenemos. Creo que es. Ana. Y aquí a Carolina. Y aquí a. Que está aquí Pablo. Cristina. Por favor. No. ¿Eso es Pablo? Sí. Ven aquí. Más opciones. Romántica. Besar. Venga. Dale un besito. ¿Y tú cómo vas? A ver. Aquí estoy viendo demasiados sims para la casa tan pequeña. Y se nos va a colar esta chica. Que no nos. Ah, mal no. Que es la coctelera. Pues mira que bien. Con una sim que no nos llevamos bien. Que bien está todo esto. ¿Servir sándwich? No. Mira. Vas a coquetear tú. Porque. A ver. A ver. A ver. A ver. Un momentito por favor. Que me estoy volviendo loca. Vamos a ver. Tú. Más opciones. Románticas. Más opciones. Más opciones. Y mira. Usar frase de ligoteo. Si eso se puede considerar coquetear. ¿No? Mira. Aquí tenemos a Natalia. Que ya ha ido solita. Por un plato de tostadas. Y se va a la habitación a comérselo. ¿Veis? ¿Sabes lo que he dicho yo? Tenemos que coquetear más todavía. Vale. Pues mira. Besar las manos. Y más opciones. Romántica. Elogiar aspecto. ¿Y tú qué estás haciendo, cariño? ¿Estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Vas a coger una bebida. Pero vamos a ver. ¿Cómo vas a coger una bebida? Que le estamos pagando a esta chica. Para que venga aquí. Pedir bebida. Venga. Pídete un... Caricia costera, por ejemplo. Y aquí... Venga, a ver. ¿Qué estás haciendo? Pero no coqueteas. Ven, dale un beso. Ofrecer rosa. Yo aquí no oigo nada. Vamos a ponerle intermedio. Porque yo es que no oigo nada, ¿eh? Os lo juro. Vale, vale. Bueno, por lo menos se considera coquetear. Venga. Hacer que Sims se besen. Ven para acá. Beso apasionado. Ven aquí, ven. Y tú estás con tu bebida. Vale. Venga, bailar en grupo. Y a ver si podemos hacer... Pero porque estás todos allí. Si yo sé que no... Yo sé que no podéis venir. Si yo sé que esto es muy pequeño. Pero no podemos hacer otra cosa. No podemos permitirnos otra cosa. Porque es mucho dinero. Y a ver. Comer tarta. Tarta. ¿Qué tarta? Vamos a... Ofrecer rosa. Me la juego con... Me la juego. Me la juego con... Con Jorge. Me salía el nombre ahora mismo. Madre mía. A ver. Tienes cosas que hacer. Me acabas de ignorar. Por completo. O no. No puedes. Es que es normal que no puedas. A ver. Uy, espera. Bailar. Venga, pues sí. Baila. Venga, a ver. Besar las manos. No. Romántica. Ligar. Por ejemplo. ¿Y tú qué estás haciendo? Uy, que estos están aquí en la habitación. Profesor amor eterno. Yo qué sé. A ver. Encuentro muy incómodo. ¿Por qué? ¿Qué conversación más incómoda? Por favor. Igual conviene alejarse un ratillo. ¿Por qué? Encuentro muy incómodo. ¿Qué está pasando? Mira. Ella también rechaza. Está coqueteando aquí delante de mí. Y no me he enterado. Creo que me estoy perdiendo muchas cosas de la fiesta, ¿eh? Yo solamente digo eso. A ver. Vamos a relacionarnos con Diego. Vamos a darle las gracias por venir. Jorge y Sandra acaban de convertirse en buenos amigos. Bueno. Pero si yo lo que quiero es coquetear un poco contigo. Pero me estás ignorando por completo. Y tú, ¿por qué no le besas? A ver. Más opciones. Romántica. Besar. Yo quiero que le beses que no suba esto. Hacer que Sims jueguen a juegos a la vez. ¿A qué juegos? ¿Cómo no jugamos al corro de la patata? ¿Por qué otra cosa? ¿Qué te pasa, Diego? Pues otro besito. Ven aquí, ven. Más opciones. Romántica y besar. Venga. Ahora que consigamos otro poquito más. Sí. Muy bien. A ver. Puedo invitar a Jorge. Invitar a Julia. Invitar a Silvia. Vamos a dejarlos un poco intimidar. A ver. Invitar a María. Invitar a bailar a Natalia. Y invitar a bailar a Ana. Venga. Vamos a dejarles un poquillo de intimidad ahí. Ana. Ven. Mira. Oye. Aquí dándolo todo. Mira. Y tú. Comer tarta. Pero qué tarta. Adaptar pose sexy. Venga. Entonces yo creo que os gusta. Yo creo que os gusta. Pablo para Cristina. Así que yo creo que. Uy. Me está dando un beso apasionado. Mira. Yo creo que no me lo voy a pensar más. No. Vamos. A pedir a hacerse novios. Venga. O no. Aquí en una fiesta no. En una fiesta no. No. Vamos a hacer lo mejor. El día siguiente. Así un poco más romántico. Todo en una cita preciosa. Ahora no. Ahora vamos a bailar. A ver. Venga. Ven. Bailar. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No. No. No vas a dormir. No. Estás equivocada. No. Sandra. No. Más opciones. Romántico. Ligar. Yo tengo que ligar con este chico. Porque le ha gustado. Así que a ver. A ver. La cosa es que le gusta. La cosa. Uy. Vamos a coquetear otra vez. Romántica. Elogiar aspecto. Por ejemplo. Y bailar con Jorge. Venga. Y lo dejamos ya bailando. Porque ya de fiesta que queda. Queda una horita y 17 minutos. Bueno. Pero. Es que como no sé cómo hacer que Sims jueguen a juegos a la vez. Como no pongo un parchís aquí o algo. O una mesa de cartas también. Pero es que no. No que pinte mucho que una mesa de cartas en una fiesta. Así que creo que no lo voy a poner. No lo voy a poner. A ver. Mirad. Como están bailando aquí todos. Mirad. Y aquí está. Aquí está Cristina también. Y. A ver. Aquí dentro tenemos a. A Pablo. Dejándome los platos y los vasos por aquí. Y Diego. Que está aquí él solo viendo la tele. Sabía yo que alguien tiene que ver la tele. Estaba cantado. Es que como se me ha olvidado. Que tenemos la nueva televisión. Tiene que haber cerrado la puerta con llave. Pero bueno. Mirad. Da igual. A ver. ¿Tienes una bebida o algo? ¿Estás tomándote una bebida o algo? No. ¿Esto qué es? Por Juana. Venga. Bébetela. Venga. A ver. Me están sacando toda la nevera. Toda la nevera. ¿Qué todo? ¿Me están sacando todo? Bueno. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Relacionate. Preguntar cómo ha ido el día. Alegrar el día. Conocer mejor. Y no sé. Pero que luego nos digan que no somos agradecidos. Gracias por venir. Natalia. A ver. Se han descubierto los siguientes rancos de Natalia. Es un genio. Si se la ve. Se la ve. Se la ve cara de... Que es un genio. Sí, sí. A ver. Cristina está muy coqueta. Está muy, muy coqueta. Pero aún no estás bebiendo. Uy. ¿Qué pasa? Madre mía. ¿Cómo está el aseo? Me loco está aquí con la fiesta. Madre mía. Bueno. No se puede tener todo. Venga. A ver. ¿Qué queda de fiesta? Quedan nueve minutitos. Y vamos a conseguir el plata. Bueno. Porque no sé. No sé lo que es hacer que Sims jueguen a la vez. Es que no tengo ni idea. Es que no me pone nada por aquí. Pero es que no tengo lo que es hacer que Sims jueguen a juegos a la vez. Bueno. No han dado un logro. Horizonte de plata pone ganar una valoración de plata en cinco acontecimientos sociales distintos. Y ahora aquí todo el mundo se va de golpe. ¿Y esto qué es? Vale, 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 vale. Me sale triunfo por aquí despedirse de un montón. Porque aquí es un alto que te queda. Y mira. Se van todos con el colegio. Oye. Mira. Aquí todos en fila. Y me sale aquí lo de segura que pone triunfo de anfitrión. Invitar, entretener, cautivar y agasajar. Si un anfitrión consigue triunfar en estos cometidos puede orgullecerse de una labor bien realizada. Y allá pues supongo que él saldrá lo mismo. Vale. Me sale lo mismo. Vale. Venga. Pues a ver. Valoración de la fiesta. Pues mira. Tenemos. Esto lo borro. Esto lo voy a dejar por aquí para guardarlo. Tenemos el lavabo roto. El baño sucio. Aquí ella bailando sola. Vamos a ponerlo todo como estaba. Así. Un poquito allí. A ver. Así. Así. No. No. Que esté centradito. Bueno. Está centradito. Vale. Aquí tenemos un vaso vacío. Uy. No. No. Yo no quiero eso. A ver. Cogemos esto. No puedo. No puedo. Bueno. Da igual. Y lo de la música. Vamos a dejarlo aquí. Hasta que quitemos el vaso. Ahí. Bueno. Pues valoración. La casa se ha hecho un desastre. Y Jorge sigue aquí. Míralo. Bueno. Pues vamos a mandar a nuestras chicas. Tú estás que te mueres de hambre. Mira. Cómete el plato de tortitas este. Y Pablo creo que también se va. A ver. La fiesta no ha estado mal. Pero para otra vez. Puede que convenga contar. Con un. Con un. A ver. Contar con más sitio para sentarse. Echa un vistazo al inventario de la unidad doméstica de tu sim. ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Todo esto me han dado? ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Sí. Me ha gustado mucho. Es bonito. A ver. ¿Tú ya estás durmiendo? Sí. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás comiendo? Pero no entiendo por qué comes. Madre mía. ¿Cómo está la casa? Esto que está todo lleno de bebidas. Todo. Mira. Esto lo vamos a reemplazar. No me lo pienso. Porque vas a estar toda la noche goteando. Y no lo voy a arreglar. Apagar. Esto lo guardo aquí. Voy a intentar echarte una mano. Porque si no. Madre de Dios. ¿Esto qué es? Espaguetis. Buena. Mira. Esto. Pues lo voy a guardar. Pues por guardarlo. Esto. 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 Aunque sea de la cocina limpia. Y aunque sea de la cocina limpia. Y quitarle de aquí. El vaso. Y los platos. Que me han... ¡Uy! Pero mirad. Todos los platos que me han dejado por aquí. O sea. Es una barbaridad. Todo lo que me han dejado aquí. En la habitación. A ver. Ahora te vas a poner a recoger toda la casa. ¿No? Claro. Como está. Claro. ¿Qué te va a hacer de día? Bueno. Ya es de día prácticamente. Así que. Mira. Haz un pis de campeonato. Y te vas a dormir. Y ya. Mira. Pues mañana será otro día. Y sea lo que yo quiera. Porque son las cinco y media de la mañana. Y entre que te duermes y no te duermes y no te duermes se te van a hacer las seis. Así que no es plan. Y bueno. Pues voy a aprovechar que está Cristina haciendo sus cosillas y que va a dormir también para dejar el capítulo aquí de hoy. Espero que os haya gustado. Quiero pedir disculpas por el tiempo que he estado sin subir vídeos. Pero es que no he tenido tiempo. No he podido. Me ha sido imposible. Pero vamos a intentar coger otra vez el ritmo para ir subiendo vídeos todos los días. Bueno. Pues espero que os haya gustado. Si queréis ver más vídeos míos suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el siguiente chicos. Chao.